Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno Isaac te mencionaba a ti y a todos los televidentes obviamente que tendríamos una invitada especial y que obviamente se adaptaba muy bien al tema de la fotografía en el marketing digital que es el tópico que estamos desarrollando en la tarde de hoy. Así mismo es Ariela y sirva esto de regalo si se quiere de inicio de semana a cada uno de nuestros fieles televidentes que desde hace ya casi dos meses nos vienen dando ese espaldarazo, ese abrazo, diciéndonos que sí. Insisto, así como te hablaba de que hay fotógrafos ahí, hay fotógrafos que nada tienen que ver con fotografía, en honor a la verdad hay otros talentos jóvenes muy buenos. En este caso tenemos una fémina y le damos la bienvenida a Gabriela Martínez, Gabriela bienvenida a Tele Expo. Hola, gracias, gracias, muy bien. Qué placer tenerte por aquí. Un honor. Gracias por la invitación, feliz de ser parte y estar aquí. Contento es nosotros Gabriela de poder estar compartiendo contigo y bueno, estábamos comentando y desarrollando el tema del marketing digital y Gabriela está muy orgullosa de sus talentos, ¿saben? Porque entró y dijo, ustedes saben mucho de fotografía, enhorabuena producción haciendo un excelente trabajo a las nueve y media, Amanda. Y Google haciendo su diligencia. Claro, y precisamente en ese orden de ideas, Gabriela, tú como profesional, el marketing digital obviamente demanda una fotografía mucho mejor. O sea, y quiero consejos, que nos des consejos que se puedan aplicar tanto a emprendedores que quizás no tienen el poder adquisitivo de tener un fotógrafo profesional, que puedan resolver y obviamente cómo las grandes marcas deberían de manejarse. En síntesis, la calidad de la fotografía que publicas determinará muy posiblemente la calidad de tu trabajo. Interesante. Por eso es demasiado importante que todo emprendedor le dé el espacio que merecen las fotografías. Y el respeto también. Claro. No es tan simple como la gente lo ve. Señora, no es tan simple. No lo es. Lograr una buena fotografía, yo sé, Gabriela, y ahí vas a secundarme o hacer cualquier tipo de paréntesis. Toma horas. Es que la fotografía es una profesión que se estudia, se practica, se certifica igual que otra. Entonces, a veces es penoso, como lo decías, que hay personas que tal vez no tienen la preparación suficiente, pero igual, tenemos que aprender a convivir con esto. Y ya entrando en materia con los tips que decías, hay algo muy importante, aparte de la calidad del trabajo publicado, y es que lo que tú publiques se parezca al servicio que vayas a dar, porque las fotografías pueden engañar si ese es el fin. Así es. Entonces, tenemos que evitar decepcionar al consumidor. Hay que evitarlo a toda costa, porque si tú publicas una fotografía que realmente no es lo que el consumidor va a recibir, entonces, ¿qué va a pasar? Ocurrirá una decepción. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a los tips, ya directamente a emprendedores, es bueno que sepamos que los celulares ofrecen muy buena herramienta. Esto es para quienes tal vez no tengan el poder adquisitivo de, mientras llegue esa oportunidad de contratar un fotógrafo profesional, pues los celulares nos dan muy buenas herramientas, y así como decías, hay cursos online que son para eso. Ahí en pantalla estamos viendo parte del trabajo que he realizado. Oye, pero precioso. Mira. Sí, seguramente se van a encontrar personas. Agéndame para el viernes. Definitivamente. Sí, realmente las bodas son el principal rubro que me dedico, al igual que la fotografía en exterior y de estudio. Así que están invitados, ahí está una muestra. Cuenta con nosotros. Ariela dijo que el viernes, entonces yo creo que el jueves tú me puedes estar recibiendo, ¿verdad que sí? Excelente, excelente. Así tiene que ser. Una pregunta de orden, Gabriela. O sea, tú dices, tú nos cuentas que tu mayor rubro son las bodas, pero dentro de las bodas, ¿cuáles son esos elementos que más pide la gente, aparte de las fotos tradicionales de la familia? Dentro de la boda, ¿qué es lo que más se te solicita? Graduaciones. Graduaciones. O sea, ahora mismo estamos en temporada de graduaciones y durante el año entero ocurren. Y es algo que yo me identifico muchísimo porque también lo he vivido y me esmero para que la gente los recuerde de una buena manera. Dentro, yo me refería, muy interesante lo de las graduaciones también, dentro del marco de la boda, ¿qué momentos los novios, por ejemplo, te piden capturar? Mira, no te pierdas tal cosa. ¿Cuál ha sido el elemento más, el denominador común en ese sentido? Ok, ¿conocen el término first look? Es cuando la novia ya está vestida y quiere impresionar tanto al novio como a los padres, también se usa con los padres. Por ejemplo, tú eres el novio, yo la novia, por ejemplo, estás de espalda y yo te toco, entonces tú me ves por primera vez vestida. Y la fotógrafa, en este caso tú, estás ready para la primera impresión. Exacto, eso es un momento muy emotivo, o sea, ahí no hay espacio para las poses, sino para las emociones naturales del momento. En mi boda yo no hice eso, debí. Qué mal. Atención, después se dice, ay, escríbeme. Claro, porque debiste. Claro, porque debiste. Debimos, debimos, sí. Pero para eso estoy yo, para que los televidentes no se pierdan ese momento especial. Para la boda de papel, en 10 años, la de papel. Sí, ¿cuántos años tienes de casado? Vamos rumbo a 5. Estamos desarrollando muchos temas. Estamos en camino. Bueno, definitivamente. Perfecto, Gabriela. Todas las fotos, y ya desde una perspectiva profesional, yo como emprendedora, deberían de ser profesionales todas las fotos que yo publique a través de mis redes sociales, o tengo que hacer un recuego. Puedo hacer fotos que sean menos posadas y obviamente aquellas que capten el gusto de la gente y que la gente diga, wow, una muy buena fotografía, me gusta ese producto, que tenga color y demás. Bueno, en un mundo ideal, te pudiera decir que sí. No te gustaría tener un fotógrafo fijo, que tuvieras que quitarte la idea de tomarte fotos, de editar, ¿verdad? De la película en Hollywood. ¿Verdad? Eso sería lo ideal. Viviendo en mi casa, viviendo en mi casa, tomando café. Su nivel de fe, su nivel de fe. Yo no pongo en duda, su nivel de fe cada vez más alto. Y tiene la actitud para eso. Claro. Pero, ¿qué les quiere decir con eso? Que quien lo pueda hacer, la figura que lo pueda hacer, sí. ¿Por qué? Porque es un trabajo que le va a brindar calidad a su vida profesional. Pero igual, se vale ser natural, tomarse fotos con buena calidad y sobre todo ser auténticos. Es así. Sale caro contratarte, Gabriela, porque seguro hay gente que nos está viendo en este momento y dice, wow, esa muchacha habla con tanta profundidad, seguridad. Pero cuando viene, nada más, dino, la gente puede llamarte y dónde te contacta. Ok. Por favor, anote el Instagram, gabrielamartines.foto, P-H-O-T-O, foto en inglés. Y mira sobre el presupuesto. Eso es algo que varía demasiado. Entonces, realmente me gusta atender las necesidades de cada quien, depende de la ocasión, para poder brindarle una atención personalizada. Genial. Llame a Gabriela, por favor. Por favor, haga esa diligencia, ya deje de perder el tiempo con fotógrafos de mentira. Llegó el momento de hablar con una profesional en el área. Ahí estoy. Gabriela Martínez, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la acogida. Y recuerden, vivan y la vida les dará fotografías. ¡Gracias!